Y en tragedia terminó el paseo de una pareja de Santander de Quilichao que decidió bañarse en la bocatoma del río Palo en zona rural de Caloto en Cauca. En el mismo río, dos menores de edad de 14 y 17 años permanecen desaparecidos. Atraídos por la belleza de la bocatoma del río Palo, Geraldine Cardona de 21 años de edad y su compañero sentimental Eric de Marzo, Correa Magallet de 30, decidieron tomar un baño. Pero minutos más tarde ocurrió lo inesperado. El río estaba un poco caudaloso y pues el hombre salta hacia el río cuando pues la compañera ve que él no sale a flote, pues ella inmediatamente también se lanza para tratar de buscarlo, a ver qué pasó, preocupada y resulta que ella también pues se hunde en las aguas. Un testigo que observaba la escena vio que el cuerpo de la joven salió a flote. De inmediato dio aviso a los habitantes del sector que llegaron minutos después para iniciar la búsqueda del joven. Las muchachas sin signos vitales, lamentablemente, y luego de dos horas de búsqueda se encuentra el cuerpo del señor, unos más río abajo y pues también sin signos vitales. Mientras que los cuerpos de la pareja fueron enviados a Santander de Quilichao, donde residían, las autoridades recomendaron no usar estos sitios como balnearios para evitar tragedia.